Se que hay mucha gente que no me quiere ver feliz Tanta gente envidiosa que tiene en contra a mi Será porque tengo las cosas que ellos quieren Pero no soy tonto y no dejo que me enreden Vengo de las calles de donde no se puede De la escuela fui graduado de este plebe Carajes insulados con aire acondicionado El dinero con esfuerzo esto no fue regalado Paraguano from the corner treats me right I know why you're hating is it cause I'm blah Tu vieja querés conmigo pero ni la pienso Mi tiempo es dinero y eso nunca pierdo Tantas ratas en las calles no puedes confiar Piensa adelantado y siempre cuida tu espalda Familia primero no se te vaya a olvidar Esta familia primero no se te vaya a olvidar